Música Me llamo Claudia Arzamelia, soy de la ciudad de San Antonio, profesora en las áreas de ciencias básicas. Enseño específicamente física, química y estoy trabajando también en el laboratorio. Música En cuanto a la formación que hemos tenido aquí en Francia me ha parecido muy interesante por varios motivos. Uno de ellos es el gran desempeño que tienen los profesores en cuanto a lo que es la planificación en clase y el montaje para el desarrollo de las actividades, ya que dedican bastante tiempo a preparar sus clases para que el alumno finalmente vaya construyendo sus saberes durante su proceso de estadía en los colegios. Y en cuanto a lo que es la infraestructura, como sabemos Francia es un país de primer mundo y para la formación de sus jóvenes y en todas las instituciones tienen laboratorios muy bien equipados que facilitan también en gran manera lo que es el trabajo del docente para sus actividades académicas. Música Al mismo tiempo de verificar que ellos tienen a su disposición mucha tecnología también lo interesante fue la capacidad de creatividad que tienen porque en varias clases que tuvimos nos hemos dado cuenta que buscan elementos sencillos que podemos encontrar en diferentes lugares de la casa, del trabajo y eso hace que los alumnos trabajen muy fácilmente sin necesidad de contar con los laboratorios con los que ellos tienen súper equipados, o sea, arman experiencias sencillas con materiales que encontramos cotidianamente y esa creatividad me llamó mucho la atención porque es algo muy viable para Paraguay por las diferentes situaciones que tenemos en todo el país en cuanto a los equipamientos especialmente en los laboratorios de física y química. En mi memoria yo estaría trabajando el área del razonamiento porque este tema, por la cuestión de que el conductivismo que se venía aplicando en Paraguay que está bastante arraigado, bloquea el desarrollo en cuanto a los saberes adquiridos del alumno entonces a mí me gustaría trabajar ese tema para que el alumno vaya desarrollando ese razonamiento y que mejor que las ciencias para poder desarrollar esa área planteando situaciones cotidianas, es decir, quitar la química del cuaderno quitar la física del pizarrón y llevarla a la práctica que los alumnos puedan ser artífices de lo que es la construcción de su conocimiento a través de cosas cotidianas como andar en bicicleta, cuál es la velocidad que van a desempeñar por qué una solución es ácida, por qué tomar una gaseosa puede producir acidez entonces eso me parecía muy interesante en cuanto a lo que es el sistema de trabajo en Francia y que me encantaría aplicar en Paraguay por eso es que mi memoria dedico a esa área de conocimiento